Recién acabamos de tener un panel con el doctor Humberto Tomasino, con Néstor Sechi y con Fabio Reguerrena, respectivamente de la Universidad de la República, Mar del Plata y de la Universidad de Cuyo. Son tres compañeros extensionistas con largas trayectorias en extensión crítica, que nos han ayudado a pensar y proyectar también la incorporación de las prácticas sociocomunitarias al currículum desde una perspectiva teórica, epistemológica y práctica específica que es la extensión crítica. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que habría que reforzar para esta incorporación? Bueno, acá se trabajaron muchas cuestiones, por un lado esto de, podríamos decir, como la vigilancia epistemológica y práctica para que se mantengan el sentido transformador de las prácticas y de articulación y de diálogo de saberes y el sentido emancipador y que no sean meras experiencias transferencistas o espontaneístas o asistencialistas. Ese es un desafío. El desafío de cómo incorporar el currículum de manera permanente. Los compañeros acá nos ayudaron a pensar diferentes dispositivos que se han ido generando en otras universidades que nos permiten ver fortalezas y debilidades y ver cómo discutirlos al interior de nuestra universidad. También otra cuestión interesante que se discutió es qué transformaciones se requieren en las universidades, en las estructuras y en la organización de la universidad para acompañar estos procesos de extensión crítica. Y yendo a la cuestión general de las jornadas, comenzaron ayer con muy buenas la participación, con la exposición de póster, ¿cómo continúa? Sí, muy interesante. Ayer se expusieron los pósteres, hay más de 100 experiencias que se han presentado en los pósteres y fue muy interesante, fundamentalmente, las discusiones que se dieron a posteriores en las mesas en función de los distintos ejes, que en el caso con el cual yo he participado, que eran prácticas profesionalizantes, prácticas sociocomunitarias, pudimos discutir también las experiencias, las condiciones que facilitan, que obstaculizan y proyectar cómo seguir profundizando estas experiencias.